De todas las flores bellas que ha perfumado Ninguna constó fragancia ni tocando Por eso es que mi recuerdo has perdurado Tan fiel como aquel entonces mi última flor Rosana Graciela esbelta mi flor amada En un rinco venerado te llevaré Presente estarás por siempre flor macarada De mi corazón amante conservaré Tanto te cuide con dedicación Y con contorción mi amor te brinde Mis trovas canté con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora quien estás me siento morir Mi pobre vivir y languidez ella Por siempre serás mi última flor Del que no hay un amor que perdurará Tanto te cuide con dedicación Y con contorción mi amor te brinde Mis trovas canté con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Mi pobre vivir y languidez ella Por siempre serás mi última flor El que no hay un amor que perdurará Despierta palomilla Y escucha tu trovero, que con amor sincero, hoy canta en tu balcón Usando mi instrumento, vengo a arrollar tu sueño, quisiera ser tu dueño, mi perfumada flor Con el frutil aroma, las más hermosas flores, hoy perfuma la noche, junto a tu ventana Mis drogas melodiosas, yo canto tu alabanza, mensaje de esperanza, que te vengo a ofrendar Ya va anunciando el día, la refulgiente aurora, en esta ingrata hora, me tengo que alejar Me voy por los caminos, a buscar un consuelo, para mi pobre vida, que sufriendo mi vida Al sueño de una esperanza, me dejaste amada mía Y voy alegre pensando, junto a tu vida y la mía La dicha mezquina, a veces los anhelos del corazón Pero confieso y te juro, que eso es mi único amor Con estos sencillos versos, quiero formar mi canción Para vos, mujer amada, en mis horas de ilusión Porque pienso que mañana, tal vez esté ya en mis brazos Y empezaré en el fracaso de un extraño desamor Música Música Anoche volví a soñarte dentro de mi fantasía En una alcoba de flores de mi brazo te dormía Música Y cuando llegara el día, te alejaste de mi lado Pensando en realidad, soñaste fe de alegría Música 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 Si mi dulce amor, si te has olvidado Que me siento triste sin tu querer Vivo añorando que vuelva un día Así la tristeza se borrará Quiero volver a verte nuevamente Para mimarte amor mío como ayer Música Y así quiero gritar en los cuatrocientos Que hoy ya tengo mi querer en lo que soñé Música Música Quiero volver a verte nuevamente Para mimarte amor mío como ayer Música Y así quiero gritar en los cuatrocientos Que hoy ya tengo mi querer en lo que soñé Música 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 Esta canción que hoy te canto Con el alma entristecida Nació del fondo del pecho Fuera un sentido lamento Fueron tus labios y tus ojos La guía de mi esperanza La guía de mi esperanza Mas un día te alejaste Sumiéndome gran dolor Pobre mi alma quebrantada Sin pacienta noche y día Va esperando la ternura Que tu amor la entregaría Apartar nunca podría Apartar nunca podría De mi mente tu recuerdo Tu presencia solamente Calmaría mi ansiedad Música Fueron tus labios y tus ojos La guía de mi esperanza La guía de mi esperanza La guía de mi esperanza Calmaría mi ansiedad Calmaría mi ansiedad La guía de mi esperanza La guía de mi esperanza La guía de mi esperanza Ven tomando con el alma Esta canción Yo te entrego con ternura Esta estrofa Y te brindo la más tierna vocación Oh madre Tu cariño es eterno Mil noches Tu sin poder dormir Tus brazos Cobijaron mis sueños Sufriste Para hacerme vivir Música 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 En tu día madrecita Yo te canto Entonando con el alma Esta canción Yo te entrego Yo te entrego con ternura Esta estrofa Y te brindo la más tierna vocación Por eso Mi afán es saborarte Y amarte Con ternura sin fin Ya nunca Madre podré pagarte Tan grande tan grande Lo que has hecho por mi Música Si ya te voy conociendo Soy ingrata de mis ensueños, vos decís que soy tu dueño y con otra me engañas Será porque yo no soy de tu igual clase social Y al centenario no puedo, no puedo irme a bañar Más una vez si te vas a sentir y por la noche te vas a saber dormir De día salí de noche con al buzurro que tiene coche Al trapo color rosado, se llama Olgalsi Toma whisky importado en vez de tomar arín Tu apellido son tan largo que yo te digo al ver Los hijos son descendientes del cacique en la pared Tomas la bici, te vas al centro y por la noche te vas a saber dormir De día salí de noche con al buzurro que tiene coche A una vieja bicicleta en tu idioma entrecortado En vez de darle su nombre solo quise y le llama Y en tu afán demanda parte que no tiene contraparte En polvo ese cuerpo entero y alguna otra cosa más Tomas la bici y te vas al centro y por la noche te vas a saber dormir De día salí de noche con al buzurro que tiene coche Por eso voy a dejarte para irme con pangracia Si yo para mi desgracia pude un día conocerte Hoy reniego de tal suerte me voy con pangracia Pérez La hija del viejo Pérez quédate vos con tu suerte Tu asán de ojos y tu rolero, tu ropa llena de agujero Me diste el nombre de Cusi Cusi Niña Niña Me muere y coñe vos suci Tu asán de ojos y tu rolero, tu ropa llena de agujero Me diste el nombre de Cusi Cusi Niña Niña Me muere y coñe vos suci Yo co tengo para la guaina En mi guayaca un pa'yer que me hizo la curandera Con el sosa y pluma del cabure Me lo hizo viernes a la noche en el día de San Vito Voy a explicarle como pa' hizo esta manera No voy a ir a hué, no vaya a fallar Los que sos paye para enamorar De que sabito, de cuándo vale Bueno pa' ser un samar todo mes Ahora sí que no, se me va a escapar la juana y que no Y toda no más, no voy a hacer sufrir, no voy a hacer llorar El payejo a mí no me va a fallar Lo metió con una bolsita Y mucho me recomendó Que todos los lunes y viernes Nadie le rece una oración Me pidió diez pesos y me dijo Que guata no más se me me Al santito voy a rezarle Voy a prenderle un no pata y me Que ahora ir a hué, no vaya a fallar Los que sos paye para enamorar De que sabito, de cuándo vale Bueno pa' ser un samar todo mes Ahora sí que no, se me va a escapar la juana y que no Y toda no más, no voy a hacer sufrir, no voy a hacer llorar El payejo a mí no me va a fallar Cuando baje para el corriente Mi serenata te ha de llegar Hasta tu reja guainita linda En tu ventana voy a cantar Estrella mía del alto cielo Cabello rubio como el trigal Tu boca es linda, bien colorada Te llaman reina del litoral Cuanto quisiera tener tu imagen Preciosa estampa de aquel lugar Tú eres la guaina más codiciada Como una virgen en un altar Todos te quieren, todos te adoras Sos perfumada como el azahar Vestido blanco como paloma Así en los bailes suele llegar Estrella mía del alto cielo Cabello rubio como el trigal Tu boca es linda, bien colorada Te llaman reina del litoral Te llaman reina del litoral Cuanto quisiera tener tu imagen Preciosa estampa de aquel lugar Tú eres la guaina más codiciada Como una virgen en un altar Como una virgen en un altar Todos te quieren, todos te adoras Sos perfumada como el azahar Vestido blanco como paloma Así en los bailes suele llegar Pronto volveré, no llores mi amor Solo yo te pido que no me olvides Mi destino es y tendré que ir Pero aunque esté lejos no te olvidaré La distancia en mí no podrá borrar El tierno cariño que siento por ti Porque no recuerdo llegar hasta mí Al sentirme solo más yo te amaré Y al regresar yo te daré Todos mis besos a ti, mi bien Y ya la cena se irá Porque a tu lado yo estaré Y al regresar yo te daré Todos mis besos a ti, mi bien Y ya la cena se irá Porque a tu lado yo estaré Música La distancia en mí no podrá borrar La distancia en mí no podrá borrar El tierno cariño que siento por ti Porque no recuerdo llegar hasta mí Y al sentirme solo más yo te amaré Y al regresar yo te daré Todos mis besos a ti, mi bien Y ya la cena se irá Porque a tu lado yo estaré Y al regresar yo te daré Todos mis besos a ti, mi bien Y ya la cena se irá Porque a tu lado yo estaré Dijérame estar tus labios Mi bella flor Te enterra miel a tibieza Todo el calor Y de tu suaves caricia quisiera ser El florero por la noche dulce mujer Soy el soñador de tus besos Aquel que quiere abrazarte Dicha y amor ofrendarte Dime, miran tus ojos bellos Igual que mis largos sueños Villoso seré mi amor Música Cs Soy el soñador de tus besos, aquel que quiera abrazarte, grita y amor ofrendarte Si me miran tus ojos bellos, igual que mi largo sueño, dichoso seré mi amor ¿Por qué me recordarte? Si de mí te has olvidado, juraste quererme un día y luego me has engañado Haber sufrí la condena que me pusiste a mí, habrás de llorar un día lo que yo lloré por ti Con mi amor fuiste ingraza y destrozaste mi vida, yo te colmaba de amores, tú me colmaste de heridas Fuiste tu mal pagadora y no pensaste jamás, de un amor nunca se olvida y así me habrás de llorar Con mi amor fuiste ingrata y destrozaste mi vida, yo te colmaba de amores, tú me colmaste de heridas Fuiste tu mal pagadora y no pensaste jamás, de un amor nunca se olvida y así me habrás de llorar